Vamos con Reynaldo Párez Pérez, tenemos que interrumpir el análisis. Es que esa es la política. Vamos con Reynaldo Párez. Por lo exitosa que fue su gestión durante el año como presidenta de la Cámara de Diputados. El Comité Político le extendió un voto de reconocimiento por su exitosa labor. Esos son los resultados de los acuerdos y decisiones adoptadas por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Perdón, perdón, vamos. Arrancamos contigo. En la noticia, presidente, el caso del tema de los detalles que esperaba que se tratara, ¿no se discutió? No, no se trató. ¿Qué va a suceder con los miembros del partido que están...? Se acordó convocarlo para la próxima reunión. A los tres compañeros que forman parte del Comité Político, Temisto Clementaz, Sadamé Segura y Julio César Valentín. No, porque se partió del criterio de que en nuestra legislación positiva existe el principio de que la presunción de inocente es aplicable a cada persona hasta que se demuestre lo contrario. Aquí. Era la misma pregunta sobre los miembros del Comité Político que están siendo procesados o encargados en el caso de Crens. Se acordó invitarlo a la próxima reunión. ¿Vendrán en calidad de invitado porque ellos tienen una licencia? ¿En qué calidad le traen la licencia a la solicitud? No, licencia no tienen. ¿Ellos pidieron licencia? Ellos pidieron, sí, pero no se les ha concedido. Ellos hicieron la solicitud, pero no se les ha concedido y se acordó convocarlo para las próximas reuniones. ¿Convocarlo en su condición de miembro? De miembro, correcto. ¿Para que impliquen las invitaciones? No, 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 para que se integren a las actividades propias del Comité Político. El primer lunes de septiembre. Porque ya mañana estamos primero de agosto. ¿En el seno de la reunión de esta noche se acertó el tema de que Jomai no pudiera continuar porque había algunos diputados que pedían que haya continuado la presidencia? No, no se trató. Simple y llanamente nos limitamos a reconocer y darle cumplimiento a lo que ha sido un acuerdo adoptado el año pasado, de que para este segundo año sea presidente de la Cámara de Diputados el compañero Rubén Maldonado. Ampliando un poquito la pregunta de Medrano. Estos diputados que habían conocido un acuerdo que había hecho el Comité Político del partido, ya le estaban pidiendo al partido que violentara ese acuerdo y que ratificara a Lucía Medina, ¿qué pasará con ello? Porque para esta fecha lo más probable es que en el año que viene estén pidiendo lo mismo para Rubén Maldonado. Y se va a aplicar dicho acuerdo porque el tercer año le toca a Radame Camacho. Yo siempre estoy en mi sueño y firme trabajo. Algunos diputados entienden, criticaron el acuerdo, primero porque entienden que la Cámara de Diputados, una persona que llegue, debe durar por lo menos dos años, por el tiempo que pasa para coger el piso a ese organismo. Entonces, ¿que este acuerdo pudiera luego cambiarse o qué entienden esos proyectos que dicen los diputados? El criterio generalizado existente en el Comité Político es darle cumplimiento al acuerdo de manera completa. ¿Pero entienden que un año es suficiente para coger el piso a ese organismo? ¿Por qué usted acaba un de diez? Hace falta un poquito más. Hace falta un poco más, yo lo reconozco. Tanto Cristina que duró dos años, yo como llevo nueve. ¿Entienden que no se le conoce? ¿El que debe durar un con los dos? Pero, lo acordado, hay que cumplirlo. Secretario, después del próximo año suyo, ¿qué va a seguir en el caso del Senado de la República? Esa decisión se tomará el año que viene, si Dios quiere. Señor, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por participar, acuérdense. Gracias por participar. Bueno, ahí están las declaraciones de Reynaldo Pared, presecretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Se acabaron los rumores, al menos por ahora. Rubén Maldonado será el presidente de la Cámara Baja del Congreso a partir del próximo 1 de agosto.